Hola chicos, vamos a lanzar próximamente una página web, como están viendo ustedes en la pantalla se llama tvchilesoyomerus.com, vamos a tener link de una de noticias, información nacionales como internacionales, también vamos a incorporar una radio y vamos, bueno vamos a incorporar la radio también vamos a hacer un link especialmente para temas militares, lo invitamos también a la red social you know, que ustedes pueden ver aquí en la pantalla que les va a aparecer ahora, que también estamos incluidos en esta página, estamos trabajando en esta página para que también nos puedan seguir además está facebook, aquí la pantalla le puede ver, facebook también lo tenemos, como pueden ver ustedes en la pantalla, incluso podemos guiarnos en ese contexto, además también tenemos en la página twitter, aquí aparece twitter, como pueden ver ustedes en la pantalla, además tenemos también en la misma página web instagram, que está acá, en la pantalla donde también pueden ver nuestra información que vamos subiendo cotidianamente, la idea de estos chicos, es ir creciendo y dar mayor información y también a contar con más cerca de ustedes, hay un vecino que se dan cuenta, hay un chat donde se pueden comunicar directamente con nosotros, la página todavía está comenzándose, la idea es que esta página esté de aquí al próximo fin de semana, esté lista y editada con la información necesaria, así que chicos, bienvenido a nuestra red, vamos creciendo a poco y también lanzamos oficialmente el link, se llama TV Chile Soy Homerus, lo invitamos a hacer parte de You Know, Facebook, Twitter e Instagram, también vamos a incluir el tema de YouTube dentro de esta misma red social